Comentemos contigo, Rafael, hoy te leía con mucho interés en el periódico La Crónica, donde escribes también tu columna, Cristalazo, hoy te leía con interés, insisto, que abordaste el tema del aeropuerto, y le entraste por el lado de la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, hablas de que, vamos, que ha pasado mucho tiempo, y el tiempo está poniendo las cosas en su lugar, y poniendo en evidencia que hubo un grave error al haber cancelado esta oportunidad, esta posibilidad de como detonante económico, turístico, de desarrollo en aquella zona de la República Mexicana. Pues sí, Pepe, mira, yo creo que estamos viviendo, si la Ciudad de México es de alguna manera el espejo y el motor de las cosas que pasan en este país, y lo que ocurre aquí tiene repercusiones en toda la República. Hoy estamos en una condición verdaderamente lamentable. Prácticamente ya pasaron cuatro años de este gobierno, y este gobierno no nos ha dado lo que ofreció. El gobierno, sin una sola razón técnica de peso, sin una sola razón moral de peso, canceló la construcción de un aeropuerto nada más porque sonaba bien decirlo. Los actos de corrupción que había habido ahí jamás se denunciaron y mucho menos se probaron. La especulación inmobiliaria por la cual se escandalizaron las buenas conciencias se pudo haber evitado expropiando los terrenos en torno de la obra que estaba en proceso. Se tiraron a la basura 200 mil billones de pesos. Así como quien no dice nada, Pepe, en un país de extrema pobreza, y no me refiero a la pobreza franciscana, que ese es otro cuento. Y hoy la Ciudad de México, fíjate Pepe, no tiene un aeropuerto suficiente. Tiene un aeropuerto que vivió a base de parches durante 50 años, parches y más parches y ampliaciones, y un rediseño de esto, un rediseño del otro, una terminal remota más, después la terminal segunda del aeropuerto, que se hizo porque el otro gobierno, el otro gobierno como parecido a este, el de Vicente Fox, no supo realizar una expropiación y hacer una obra pública necesaria. Una obra pública que se demoró 30 años y que cuando por fin arrancó, se suspendió cuando ya llevaba la tercera parte. Hoy no tenemos un sistema aeroportuario como nos lo prometió la Cuarta Transformación. El aeropuerto de Toluca es un aeropuerto que no tiene una funcionalidad óptima. Es un aeropuerto prácticamente en el abandono que se dedica a otra clase de aviación privada y algunas cosas de aviación comercial, muy pocas. El aeropuerto de Santa Lucía no existe, es la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía, pero como aeropuerto internacional no está funcionando. Tiene un vuelo extravagante a Caracas, que muy pocas gentes en este país tienen algo que ir a hacer a Caracas, aunque muchos venezolanos sí tengan mucha política que venir a hacer a México. Y el aeropuerto internacional Benito Juárez, que en realidad nunca se llamó así, pero así se le conoce, bueno, pues simplemente en la terminal 1 es una carcacha abandonada y en la terminal 2 es otra carcacha que se está hundiendo. ¿Hasta qué punto la falta de mantenimiento que ahora estaba comentando la señora senadora que habló contigo, ¿hasta qué punto fue un acto deliberado o hasta qué punto es una irresponsabilidad? No lo sabemos ni importa. Lo que importa es que hoy esta ciudad tiene los peores estándares de movilidad que se conocen. Lo mismo en el aeropuerto que en los autobuses, que en el transporte concesionado o en el metro. La Ciudad de México tiene un metro que no funciona porque durante años los gobiernos previos a la 4T, incluyendo el de Andrés Manuel López Obrador, no le dieron mantenimiento a la línea 1 y hoy la tuvieron que cerrar. Punto. Cerrada. Clausurada. De aquí hasta diciembre. Y el otro gran brazo del metro, el que llegaba hasta Tláhuac, simplemente se cayó porque un señor que quiere ser presidente de la República no supervisó técnicamente, como era su responsabilidad y era de su equipo, la construcción y los demás ni siquiera le dieron el mantenimiento. Se les cayó como si fuera el colegio Rebsamen. Y en esas condiciones la ciudad está, en términos de 1950 o 60, estamos realmente en el peor momento de la infraestructura urbana en la capital del país. Y ese es el hecho real, Pepe. Todo lo demás son especulaciones y son repartos tardíos de culpas que yo no dudo que hayan existido. Pero tuvieron cuatro años para ponerle remedio a lo que hoy simplemente hizo crisis. Este es un colapso del sistema de transporte de la Ciudad de México. Y ya no hablamos ni de los taxis, ni de las aplicaciones, ni de los microbuses, ni de lo demás, porque la verdad da pena vivir en este lamentable subdesarrollo, Pepe. Muchas gracias, gracias Rafael. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Buenas noches.